República Dominicana, a partir de hoy y hasta el mes de enero, en el país solamente se van a escuchar estas frases. Está registrada Franklin. Todas mis frases son del pueblo, las puedo usar todo el mundo. Le quiero, Bolli, atención la banda Omín, quiero que me ayuden las modelos repitiendo estas frases luego de que yo las repita. Ven Bolli por favor, estas son las frases. La número uno, después de mí muchachos, señores, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del liceo. Ahí vienen los tigres del liceo. Bolli, no te mandes. Qué bonita se ve esa pizarra. Qué bonita se ve esa pizarra. Me comen las manos. Me comen las manos. Y ahora. Y ahora. No. No. Yes. Yes. I can't believe it. I can't believe it. Back to first. Back to first. Back, 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 back. Way back. Back, 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 way back. Me voy a poner malo. Me voy a poner malo. Hay un tigre en primera. Hay un tigre en primera. Hay un tigre en segunda. Hay un tigre en segunda. Hay un tigre en tercera. Hay un tigre en tercera. Está por eso está lleno de tigres. Está por eso está lleno de tigres. Un palo acechao. Un palo acechao. Viene una Viene otra Está apretado Está apretado Todo el mundo de pie El país está paralizado El país está paralizado Cayó el primero Cayó el primero Sabroso Su mamá Su mamá Lo engañó como a un niño Chiquitico Lo engañó como a un niño Chiquitico Sherby Merced Arriba el equipo azul Arriba el equipo azul Le pone el bate nada más Y la bola pica buena Le pone el bate nada más Y la bola pica buena Esto es para hombre Billy Esto es para hombre Here's the pitch Here's the pitch Estoy perdido Las últimas Here's the pitch Atrás del swing Atrás del swing Ahora es que falta pelota Ahora es que falta pelota Trueno Trueno Full Full Mira como corren Mira como corren Turbulencias Turbulencias Ah que más ropa Ah que más ropa Así no Así no Dando piña Dando piña Y la última Toma lo que te mandan Toma Vamos a coger el pronóstico Bueno Viene a lo grande ahora Yo quiero que te humedías Venga todo Ven acá Formalmente ¿Ven está Carlitos? Vamos a coger el pronóstico Esto lo hemos esperado Sí No Oye bien No ha jugado Ningún equipo No te ha tirado No te ha tirado la sola pelota Porque estamos en una pretemporada Algunos juegos se han hecho De calentamiento Vean que hay el séptimo cielo ¿Para cuándo? Séptimo cielo Transmitimos en el segundo Eso no es problema Ok Vamos con el pronóstico Entonces El torneo comienza el sábado Formalmente No arrancó Y aquí es más Roberto Ya desde hoy Ya que no me salgo de pelota Ok Sin ver ninguno de los equipos Sin ver en acción a los refuerzos Sin ver el desarrollo del primer mes de pelota Nada ha pasado La primera quincena no ha pasado Nadie puede decir Tengo una victoria en este torneo Nadie ¿Cómo tú te atreves a hacer ahora Franklin Mirabal Un pronóstico para el pueblo dominicano Graben este programa Graben este programa Atención Domin Grabenlo Hace dos años Atención el querido Querido Está querido Duro en Puerto Plata Hace dos años En el mismo escenario que tú has planteado Sin tirarse la primera bola Yo dije en este programa Que a la serie final Iban Licey y Águilas Y así ocurrió ¿Verdad? El año pasado dije Licey y Escogido ¿Y qué ocurrió? Escogido Licey pasó Y el Escogido y las Águilas Necesitaron un juego Extra de la serie regular Y así clasificar a las Águilas Óigame Antes de comenzar una temporada Tú hacer un O sea Llevo de cuatro Un aplauso Es así Es así Es un tipo duro Es un tipo duro Ahora voy con el pronóstico Es un duro No salga ahora diciendo El Licey porque tú tenes el Licey Porque ese es el tema Señores Concéntrese ahora Porque este video Esta partecita Va a estar en las redes sociales Cuatro meses República Dominicana Atacar Navar de la Vega República Dominicana Antes de dar mi pronóstico Quiero decir lo siguiente Hay dos Franklin Mirabal Oye esto bien querido Hay un Franklin Mirabal Que es el que Busca sonido Hace corro Relaja Busca que la gente Se entretenga Pero hay otro Franklin Mirabal Que está cumpliendo Ahora en el mes de noviembre Treinta y dos años Como periodista deportivo Veintidós años Como editor del periódico Hoy Veintiséis en la radio Ganador de veintidós premios Una cifra sin precedentes En la historia De la República Dominicana Entonces Ahora va a hablar El analista de béisbol ¡Ay! ¡Ay! Luego de pasarme un mes Justamente un mes Analizando los rosters De los seis equipos Analizando los refuerzos Su procedencia Sus puntos débiles Sus puntos fuertes Analizando los managers De los seis equipos Analizando la gerencia Analizando los peloteros nativos Analizando Cuáles son los peloteros importados Que van a arrancar en el primer mes Pero que se van en diciembre Y otros que no vienen en octubre Pero vienen en enero Luego de toda esa evaluación periodística Aquí ve el pronóstico mismo ¡El pronóstico! ¡Ay! 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 Por tercer año en forma consecutiva Certifico Que el primer equipo Que llegará a la serie final Este año Serán Los Tigres del Liceo ¡Fuele de ahí! ¡Fuele de ahí! ¡Fuele de ahí! Un aplauso para los Tigres del Liceo ¡Fuele de ahí! Hizo un análisis profesional ¿Fuele el segundo equipo? Por tercer año en forma consecutiva Los Tigres del Liceo De la serie final Ahora final Ahora vamos con el segundo equipo Pero antes de anunciaros bien El segundo equipo Quiero decir lo siguiente Cuando un periodista Querido Ganador de 22 premios En la República Dominicana Hace un pronóstico Ya casi va con ochenta Bolívar Valera El doctor Nastra ¡Ay! Se apega a la verdad Y nada más que la verdad No quiero Que se sientan mal Ni en la capital Ni en Santiago Ni en San Francisco de Macorísa Ni en San Pedro Ni en La Romana Nada personal Son pueblos maravillosos Gente buena Gente entusiasta Pero el béisbol es un juego Y hay que elegir un favorito Luego de haber establecido eso De que no hay nada personal Contra ningún equipo Ni contra ninguna ciudad Le certifico al país Que basado en mis análisis Se repite otra vez la final Entre Liceo y Águilas y Bahéu ¡Ay! Bien Bien Ve acá Viene cogido Viene cogido Viene con un equipo muy joven Para el año que viene De manera que Liceo y Águilas Vuelven a la serie final Los fanáticos De los otros equipos Tienen dos opciones Ponerse a ver películas Mullequitos Novelas Acabadas O la otra Llenar un formulario Viene cogiendo ¡Viene cogiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve a Franklin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mi querido Franklin Mirabal! ¡El rey! Quiero que donde quiera que me vean me digan Debido de Robertico Debido de Robertico Valle Nos vamos, gracias Franklin por acompañarnos, gracias Franklin por acompañarnos, es más Roberto, nos vamos a la publicidad, cuando regresemos, cuando regresemos. Tú lo que quieres que te comas el tigre, que te comas el tigre, tú lo que quieres que te comas el tigre, tú lo que quieres que te comas el tigre. Más, más, más Roberto, mucho más.